buenas a todos chicos qué tal tanto tiempo bueno hemos vueltas aquí el canal vuelta a casa y bueno ahora sí voy a empezar a seguir haciendo directos y todo eso ahora lo que vamos a hacer es vamos a subir a santi power al 95 en nuestra meta de ahora así que bueno espero que me acompañen con eso y bueno hoy mismo ya vamos a hacer algún directito con eso a ver si podemos terminar a 22 el día de hoy así que bueno lo primero que vamos a hacer es como ya me quedan 10 días del cachorro vamos a ver si regresamos después de paso mi cumpleaños y todo eso vamos a ver si arrancamos con suerte y vieron con seguir aquí a este bueno vamos a abrir acá a ver si nos sale un cano algo de siempre sin de la vida de la vida solamente estás o sea me arriesgué en comprar solamente 10 que no vamos a probar cabeza reducida creo que me voy a pasar todos porque si no esto es amén me estresa y bueno si no sale acá la verdad que perdí lo siento no tengo más cajas pero vamos a probar y a rezar de que salga todo bien esto esto acá también está dando miedo esto boludo limpiador no 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 ni a que me sale cánico sin tan boludo para la última caja o lo así vamos a arrancar así vamos a arrancar está hablando en serio que me quedan 11 días solamente porque me arriesgue a quedarme solamente con 10 cajitas Me estás Me estás hablando en serio De que me va a salir El cachorro Y me voy a quedar sin cachorro Dentro de Once días Es en serio esto Bueno Vamos a probar Suerte Con la última caja Por favor Que salga Por favor Por favor Bien No lo puedo creer No lo puedo creer Que genial Bien Bien La última esperanza Y nos salió El can WTF En el último intento Chicos Que genial Bueno Bueno Tenemos 120 días De mascota El porqui Chao porquis Y bueno Por suerte Esta parte Del dedo Salió muy bien Muy contento Así que bueno Espero que dejen Un buen likes Que se suscriban Si hay gente Que no se suscribió Aún al canal Bueno Que dejen algún comentario De que bueno Si quieren hacer algo En especial Sé que leo El especial De los mil suscriptores Que Realmente Estaba Súper alejado De todo Mi team Ni siquiera Entraba a la cuenta Bueno Ahora volví Y volví con todo Así que bueno Espero que Que me acompañen Y bueno Que este video Llegué a todos Mis suscriptores Y bueno Quiero Ver algún comentario Positivo ahí Así que bueno Y bueno Que me feliciten Por mi Nueva mascota Obviamente Ahora lo que vamos a hacer Es saber Si podemos conseguir Algún Trajecito Algún Trajecito Creo que son estos Los que dan El traje Creo Que son Estos Pero esperen Que voy a poner Una music Queion Ah Cambio de solita Genial Voy a poner Una musiquita Pero bueno Ya que Aparece solita Vamos a dar Todos los artículos Si creo Que existe Acá Acá me dan El traje Este baúl Posiblemente Posiblemente 175 Bueno Vamos a probar Suerte Con Osea Con 5 baúles A ver Que nos da Por favor Que nos de algo Que nos de algo Positivo Un traje Un traje Así Y terminamos Todo redondo Genial Genial De 14 días Al menos Uno Sé que ya nos dio Uno Sé que nos dio Ahora vamos a probar Suerte A ver Uno Solo Que me de casco ¿Por qué me de casco? Dos tickets de entrada ¿Para qué quiero dos tickets de entrada? Porque la idea mía Es comprarme la espada Esta también Pero bueno No sé Si comprarme la espada Porque Está pronto Traje 15 días Que genial Que genial Que genial No me va Ni siquiera A cagar Este video La música La música Que se tranca No me va a cagar Nada O sea Mirá lo que me dio También boludo No, no O sea Más perfecto No puede ser Amuleto Názar Me da 50% Más de experiencia 20 puntos WTF Me dio El traje Me dio Casco Me dio Un agregar O sea ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Ahora Lo que no sé Y bueno Déjenmelo en los comentarios Si compro Bueno Creo que no No voy a comprar nada La espada Creo que voy a comprar Anillo de experiencia La item shop Bueno Espero que me dejen Su comentario Y bueno Hoy en directo Vamos a Adopar esto Vamos a sacar Full relámpago Y bueno Nos vamos a ir a No vamos a ir a A subida A subida A gruta levelear No vamos a ir así ¿De cuánto es todo? 13 días 14 días Bueno la verdad Que tenemos Bastante días ahí Bueno Creo que salió Perfecto este video Este vidito Va a durar Creo que 6 7 minutos Así que bueno Tenemos Traje por 14 días Tenemos Amuleto De nazar Por 14 días Tenemos Campos 120 días Que más puedo pedir Díganme A ver Que más puedo pedir Bueno Espero que Reventen este vidito Likes Que bueno Que como les dije Espero su comentario A ver si Que opinan Si me compro Si me Guay Me da 100 experiencia Más fuerza contra monstruo Estamos del otro lado Si quieren Que me compre O sea El guante El guante Si o sea Me compro el pack Creo que es de guante Con anillo experiencia Y todo Y tercera mano Y todo eso Y bueno Espero su comentario Y bueno Los espero hoy Dentro de No sé A las 20 21 horas Uruguaya De acá De Uruguay Así que bueno Los espero Todo a reventar Ese botoncito De likes Y bueno Hemos volvido Con toda la suerte Del mundo Por lo que pueden ver Así que bueno Nos vemos Hoy de tarde Chicos Chau chau Los quiero a todos Perdón por mi ausencia Pero hemos volvido Más fuerte Que nunca Así se va a llamar Este libro Chau chau Chicos